Hoy fue el caso de Emily Peguero en la Suprema Corte de Justicia. Ahí tenemos unas imágenes por ahí. La Suprema se reserva el fallo del recurso que busca aumentar la pena a Marlin por la muerte de Emily Peguero. Esta es una novela de nunca acabar. Los jueces de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo del conocimiento de los recursos de casación interpuesto en contra de la sentencia que reduce de cinco a dos años la pena impuesta a Marlin Martínez y la que ratifica condena de 30 años de prisión de Marlin Martínez por asesinato de Emily Peguero. El tribunal presidió por Francisco Jerez Mena e integrado por Fran Soto y Margarita Garavito. Luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público de los abogados de las familiares de Emily, la defensa de los imputados decidió por el resultado en una próxima audiencia. Es muy difícil porque la justicia no puede hacer más que lo que la ley le permite. Y para eso, esos años que están pidiendo el Ministerio Público son demasiados. Y qué opinas sobre eso, que no se puede dar el caso de que... Ojalá y le den unos añitos más que lo que le pusieron en la primera medida, pero no creo que llegue a 20 años esa condena. Ojalá para que no salga ese monstruo a la calle. Pero la que no puede llegar a los 20, tú dices... Marlin. 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 La de Marlin está ratificada, como usted tiene conocimiento de la ley. En esos casos, la pena máxima para esos casos de complicidad y ultraje del cadáver y esas cosas son dos años. Precisamente lo que le cantaron. Una persona que esconda un cadáver, que sea cómplice de un asesinato, entonces lo que le cabe por ley es... Dos a cinco años. Dos a cinco años. Es lo que la ley permite. Y la justicia no puede hacer más que lo que la ley permite. Por eso es que yo siempre te he dicho que necesitamos un nuevo código penal que implante medidas a ese tipo de cosas más severas. Yo creo que la delincuencia está apoyada en un 70% por la justicia. Es que es un código penal arcaico, napoleónico, viejo, muy viejo, que debe ser cambiado. ¿Y por qué el gobierno no se enfoca en esos códigos? Está parado por... Yo te expliqué que está parado por la ley del aborto y sus tres causales. La iglesia se opone al aborto. Entonces, por eso es un cómplice de la más de dos a cinco años. Porque el que es tigre, tigre de verdad. Dos años en un hotel, en una fortaleza. Por eso es que tú ves ahora en muchos casos que si hay un menor de edad, le tiran la culpa al menor porque el menor paga toda la cuava y le toca menos años. Por eso cuando hay complicidad con un menor, siempre sucede que lo culpan... Al menor. Al menor. Entonces, para variar esa medida... El código penal, le expliqué que se debe aprobar, está parado por la ley del aborto. Cuando se apruebe la ley del aborto, entonces se apruebe el nuevo código penal. Bueno, señores, esto simplemente es una cosa... Esperemos que la Suprema falle a favor del Ministerio Público y que pueda darle unos cuantos añitos más a Marlin para que ese monstruo no salga a la calle en tan poco tiempo.